Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La duda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazme un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo lo soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí ¡Ja! Felipe Jorge Te irá mejor sin mí Encuentra nombre bueno No es por exagerar Yo siempre sigo ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu vida Me encanta tu vida Pero es mejor sin verdad Yo lo soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Yo no soy Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Que seas feliz Que sea feliz Que irá mejor sin mí Te 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 irá mejor sin mí ¡Gracias!